Bueno, en principio nosotros lo que queremos es hacer la limpieza de todo el parque ecológico para así poder empezar a darle un buen trato a nuestro sector. Está pues olvidado, los turistas es verdad que nos dejan mucha basura, debemos hacer trabajo de conciencia ambiental y bueno, en principio la invitación para el día viernes a las 8 de la mañana para hacer la limpieza del parque ecológico. Ya hemos hecho dos limpiezas, yo creo que sería esta la última para dejar totalmente limpio el parque ecológico. Y luego el sábado, el sábado tenemos embellecimiento que es la siembra de algunos árboles, plantas ornamentales también tenemos el concurso de dibujo para los niños, para todo Sibaté este concurso dará identidad al parque ecológico el dibujo que gane, pues sería la mascota, digamos, del parque ecológico de 6 a 14 y pues el requisito es ambiental, el requisito es nuestra flora y fauna poder animarla, puede ser un dibujo de algún animal que sea acorde al parque y bueno, en principio sería eso, para darle identidad al parque, un dibujo acorde al parque El Frailejón. Esa invitación es para todas las familias, es un juego familiar donde van a ver encostalados, hula hula y bueno, un poquito sorpresa y lo que se recaude va a ser para hacer nuestro chute de basuras. Sí, yo quisiera invitarlos para dar conciencia ambiental a nuestra zona que es nuestro parque ecológico, todo el mundo lo disfrutamos y debemos estar atentos a las basuras, es un problema tremendo el que tenemos nosotros la gente de aquí de Sibatet va y tira basura, entonces pues es un llamado a la conciencia ambiental.